Me recuerda cuando tú estabas, siempre me jurabas que nunca me iba a dar la espalda Y ahora, oh my God, como tú me tratas a mí, infeliz me quedé Por eso yo no quiero saber nada de ustedes Por eso me quedo en la mía Cabrón, my vibe, la vibra mía Será negra, así ya se cae Que primero que se quiera pegar Mala mía, la voy a pegar En la calle, cruz, física, nega, tú no entiendes el tal El día que te quiera guayar Nunca se olvide, nos vamos a matar Porque me recuerda cuando tú estabas Me jurabas nunca me iba a dar la espalda Y ahora que tú no estabas haciendo nada Y ahora que tú no estás haciendo nada Me recuerda cuando tú estabas Me jurabas nunca me iba a dar la espalda Y ahora que no estás Ya no siento nada Estoy aquí, estoy aquí, yo sufrí, pero sigo aquí Tú sabes, yo soy así, siempre voy en la calle, sí El menor nunca ha crecido, pero el menor la sí Hay que cruce conmigo en la street Te lo meto en la caja Si quieres pelearnos, vamos donde quieras Yo ser bajo bandera Pues si nido estamos afuera We are sad, no lo que quieras Así que raca frágica De la street friend, no en candela Ya Te recuerdo cuando tú estabas Y ahora cuñata no siento nada Ya Y ahora cuñata no siento nada